Bueno mi gente, les quisiera pedir el favor de que dejen su like y un comentario para que el canal se recomiende y poder seguir creciendo, se los agradecería mucho. Bueno sin más interrupción los dejo con la historia. Naruto no me pertenece es todo de Kusimoto y al igual que esta teoría no es mía, en la descripción está el link del autor. Y capítulo 11 La verdad de Minato Namikaze Oye, eres Mikasa Ackerman? Le preguntó a Naruto con curiosidad la chica se llama Mikasa, tenía el pelo negro azabache te llegaba hasta los hombros. Tenía una cara muy linda, y Naruto estaba sorprendido por el hecho de que Mikasa se parecía mucho a su propia madre. Llevaba una falda gris normal, sandalias blancas en los pies y una pequeña camiseta negra. Pero lo más hermoso fueron sus tranquilos ojos azules. Sorprendido, sería la palabra correcta para describir lo que Naruto estaba sintiendo en este momento. Había visto a algunas chicas hermosas en su pueblo, pero Mikasa también era muy guapa. La chica llamada Mikasa lo miró con una mirada tranquila en su cara. Sí, soy Mikasa, ¿quién eres? Le preguntó a Mikasa con calma una vez más, una pregunta sorprendente formulada por la chica. La mayoría de la gente en el pueblo sabía quién era él, pero parecía que ella no conocía su identidad o no estaba interesada en hablar. Pero luego recordó que ella era huérfana y vivía en el orfanato, y la gente la describía como si tuviera una personalidad muy dileja. Soy Naruto Namikaze, encantado de conocerte, dijo Naruto con una sonrisa, y le extendió la mano para un apretón de manos. Los ojos de Mikasa se abrieron de par en par durante un breve segundo, hasta que se calmaron de nuevo. Ella lo miró con calma, sus ojos azules eran aburridos en el alma de Naruto. Luego le dio la mano suavemente. Es un placer conocerte, Naruto-san, ahora, ¿puedes decirme por qué el hijo de Okage me está buscando? Le preguntó a Mikasa bruscamente ella, nunca fue una persona para la diplomacia, si había algo que necesitaba decir, lo dijo directamente. Mikasa creía que no tenía sentido hablar vagamente, si quieres decir algo, dilo honestamente. Y también el hijo de Okage buscándola, no podría ser una coincidencia. Naruto estaba bastante sorprendido por la aguda pregunta de la chica, le gustó que fuera muy directa. Bueno, Okage-sama me envió a darte esto personalmente, dijo Naruto en serio. Luego le entregó el cheat que su padre le había dado. Se dirigió a su padre como Okage, ya que ahora mismo era un mensajero oficial, y sabía lo que era correcto. Si no respetaba la posición de su padre, entonces la gente tampoco lo respetaría. Sabía lo que había en ese cheat, y la reacción que recibió de Mikasa lo sorprendió. Ella leyó el contenido del cheat con calma, durante un breve periodo Naruto pudo ver un poco de conmoción en su cara, pero fue muy rápida en la educación de sus expresiones. Después de unos momentos, miró a Naruto en serio, Naruto se dio cuenta de que sus ojos estaban fijos en un par de personas que los estaban observando, y recibió su mensaje. La chica era muy observadora y bastante inteligente. Ambos asintieron con la cabeza y se alejaron más de la multitud. Ninguno de ellos parecía hablar mientras caminaban, y había un silencio muy incómodo que molestaba a Naruto. Mientras tanto, Mikasa caminaba en silencio, muchas cosas corría por su mente. El ocaje le había preguntado su opinión sobre si le gustaría unirse a un grupo de trabajo secreto o no que protegería a Konoha durante la guerra. No se dieron más detalles, el mensaje era claro, tenía dos semanas para decidirse e informar al ocaje. Y si ella no quería unirse, entonces todo el recuerdo de este incidente se borraría silenciosamente de su mente, para que siga siendo un secreto. Ella miró a Naruto de cerca, el chico era misterioso. Parecía amable, pero ella se dio cuenta de lo agudo que era, cuando se dio cuenta de su mensaje de ir a algún lugar solo sin palabras. Solo una mirada y él la entendió perfectamente. Parecía muy tranquilo y caminaba pacientemente con ella. La mayoría de los niños de su edad le habrían hecho muchas preguntas, y Naruto era el hijo de ocaje. Ella había pensado que él debía ser un poco arrogante, pero parecía estar bien y ser amable. A pesar de que era noble en Konoha, no parecía incómodo al caminar y hablar con un huérfano común como ella. Después de unos momentos, la pareja llegó a un rincón aislado, donde no había gente presente. Naruto miró a mi casa en serio, ¿cuál es tu opinión? Le preguntó a Naruto en serio, toda la alegría se fue de su voz. Necesito pensar en esto, hay mucho que considerar, dijo mi casa vacilante entendido, transmitiré tu mensaje a ocaje sama. Si tomas una decisión, por favor, informa inmediatamente a él en la torre ocaje, explicó Naruto brevemente en cueno, ya veo, gracias, dijo mi casa enrizado el silencio, siguió durante unos momentos entre la pareja, hasta que mi casa decidió preguntar algo. ¿También te unes a la fuerza? Preguntó a mi casa con curiosidad, Naruto la miró durante unos momentos, su expresión era tranquila y parecía genuinamente interesada. Si, estoy, protegeré este pueblo a toda costa, dijo Naruto con determinación. Mi casa miró al chico de pelo rubio en serio, sus palabras eran firmes, y la mirada en sus ojos negros la mostraba, que quería decir lo que decía. ¿Por qué? Preguntó a mi casa, ¿qué quieres decir? Le preguntó a Naruto con curiosidad, ¿por qué quieres arriesgar tu vida en una fuerza tan peligrosa? ¿Puedes unirte a las fuerzas regulares, por qué arriesgas tu vida a propósito? Preguntó a mi casa con curiosidad, ella quería saber, qué había motivado a Naruto a tomar la decisión, al igual que ella, también se le debe haber pedido que tomara una decisión. Ella quería saber cuál era su verdadero propósito detrás de esto, porque ambos se habían enfrentado a una elección similar, la única diferencia era que Naruto ya había tomado su decisión. Naruto la miró con una mirada muy lejana en su cara. Es porque cuando miro a estas personas, me hacen recordar a mi familia. Cada persona tiene un papel que cumplir, yo nací en este pueblo, por lo que es mi deber luchar por él y protegerlo a toda costa. Este mundo es despiadado mi casa, pero, también es hermoso. Hay tantas cosas que con mucho gusto daría mi vida para proteger. Mi padre dice que tengo un poder especial en mí, no sé qué es, pero mi abuelo me enseñó eso con gran poder. Viene una gran responsabilidad, así como el sacrificio. Estoy listo para hacer el sacrificio, la pregunta es, ¿verdad? Preguntó a Naruto en serio los ojos de mi casa se abrieron un poco cuando escuchó eso, Naruto era tan serio que era como si supiera lo que estaba haciendo. Pero aún así todo esto ya no le importaba. Ni siquiera podía hacer nada en ese entonces, entonces morirás siguiendo este sueño tuyo, dijo mi casa con dureza y que... le preguntó a Naruto más o menos, ¿qué le pasó a esta chica? Ella era incluso más misteriosa que él. Ahora era el turno de mi casa de sorprenderse, Naruto no sabía lo que era la muerte. No sabes lo que es la muerte, hablas de morir por este pueblo. Piensas que, si mueres protegiendo este pueblo, tu muerte será gloriosa. Pero la realidad es diferente. Cuando mueres, todo lo que querías, tu sueño, las personas que amas, todos ellos mueren contigo. Tu cuerpo se pudre en la tierra estéril, hasta que desaparece por completo. Lo único que importa en este mundo es la supervivencia, dijo mi casa con dureza es mejor morir siguiendo tu sueño, luego perder la esperanza y rendirse. No dejaré que ninguno de mis compañeros muera, dijo Naruto agresivamente es tu elección, es tu vida. Informaré a locaje con mi decisión. Ahora, ¿hay algo más que necesites de mí? Preguntó a mi casa estoicamente. Hombre, ella es tan grosera, pensó Naruto abatido. Pero aún así necesitaba su ayuda para encontrar su próximo objetivo. Bueno, más o menos, dijo Naruto tímidamente. Mi casa entrecerró los ojos sospechosamente, había crecido en un mundo cruel. Sus padres estaban muertos, así que tuvo que vivir su vida con más cautela. Ella había visto lo tortuosa y engañosa que era la gente, y cuando alguien empezaba a hacer un mío, las cosas siempre eran sospechosas. ¿Qué necesitas? Preguntó a mi casa rotundamente. Necesito tu ayuda para encontrar a Armin Arler, dijo Naruto con firmeza. Los lugareños le habían dicho que mi casa y Armin se conocían, y eso le ayudaría a encontrar a Armin fácilmente, si mi casa estuviera con él. Pero Naruto se sorprendió cuando mi casa se acercó a él, a la velocidad del rayo, y lo golpeó contra la pared un poco bruscamente. Sus manos le agarraban la camisa con bastante dureza, y ella le daba una mirada muy severa. Solo una cosa estaba pasando por la mente de Naruto, es demasiado rápida. Pensó Naruto sorprendentemente. ¿Para qué lo necesitas? Mántenlo fuera de esto, es la única familia que tengo, advirtió mi casa peligrosamente. Naruto estaba bastante sorprendido por su comportamiento agresivo, parecía que mi casa y Armin eran bastante cercanos. Armin también era huérfano, sus padres eran shinobi que habían muerto poco después de la tercera gran guerra ninja, mientras que su abuelo había muerto en la guerra. Los antecedentes de mi casa eran completamente desconocidos, la habían encontrado casi muerta en algún lugar del país del fuego. Los detalles estaban clasificados, y su padre no le había dicho nada más. Era un misterio para todos. Naruto la agarró de la mano y se la quitó, luego la miró con severidad mira, no es mi elección, solo estoy siguiendo órdenes. Si no quiere unirse, se quedará solo, pero por ahora ayúdame a encontrarlo. Porque el ambu no será tan amigable como yo, dijo Naruto estrictamente los hombros de mi casa se desplomaron en la derrota, parecía que no tenía nada que decir en este asunto. Ella miró a Naruto por un momento, sabía que solo estaba siguiendo órdenes. Y ella había actuado de manera bastante áspera, pero Armin era su única familia, y no dejaba que le pasara nada. Lo siento, dijo mi casa con Rarve y luego comenzó a alejarse, después de caminar unos pasos miró hacia atrás a Naruto, quien todavía estaba bastante sorprendido por su disculpa. ¿Vas a venir? Le preguntó a mi casa pacientemente. Naruto salió de su aturdimiento y corrió hacia ella. Seguro que atraigo a gente misteriosa, pensó Naruto con una risita, sala del consejo de Konoha, todo el consejo estaba ahora en sesión, Hiraiya acababa de despertar recientemente, y después de muchas advertencias y peticiones. De Minato e Hiruzen simultáneamente, Tsunade había admitido haber dejarme fuera del gancho a Hiraiya. Por ahora, Shikaku, ¿qué plan sugieres, después de considerar toda nuestra situación? Le preguntó a Minato en serio Shikaku cerró los ojos, su mente estaba procesando información más rápido que cualquier otra persona en esa habitación. Rodeado por todos lados, sin suficiente personal militar, con una fuerza especial letal, algunos shinobi de nivel Kage y varias otras trampas desconocidas. Antes de que pienses en un plan, hay un poco más de información que necesitas saber. ¿Puedo o Kage-sama? Preguntó a Baku con curiosidad Minato pensó en la propuesta de Baku, tenía que contarlo todo ahora, o habría caos en el campo de batalla cuando la verdad saliera a la luz. Un suspiro cansado se escapó de sus labios. Como todos ustedes saben, Iwa, Kiri y Kumo están detrás de esta guerra. Sin embargo, esa no es la verdad, dijo Minato lentamente mucha de la gente tenía curiosidad, si estos tres pueblos no eran la verdadera amenaza, entonces ¿quiénes eran? ¿Qué estás diciendo? Preguntó a Omura con curiosidad los que realmente son el cerebro de esta guerra, es una organización llamada Akatsuki, dijo Minato con firmeza a Akatsuki, ¿qué tipo de nombre es ese? Preguntó a Koaru burlonamente te aconsejaría que no los tomes a la ligera, por lo que sabemos hasta ahora, se supone que esta organización está compuesta por los ninx desaparecidos más peligrosos de este mundo shinobi, dijo Minato oscuramente todo el mundo se sorprendió, al escuchar esto, no era muy habitual que los ninx que faltaban cooperaran entre sí. ¿Conocemos alguna de sus identidades? Preguntó Iruzen con curiosidad Minato lanzó una mirada comprensiva al ex Kage, realmente iba a romper aún más el corazón del anciano. Hemos identificado a dos de sus miembros, uno de ellos es, Orochimaru, dijo Bakú amargamente se podían escuchar un par de voces conmocionadas en la habitación, Orochimaru, el mayor traidor de su pueblo, estaba en Akatsuki. El hombre era un monstruo y uno de los hombres más malvados que jamás hayan nacido en el mundo. Era un estudiante del tercero Kage, un sanin y el mejor científico del mundo. Las cosas que el hombre había hecho eran inhumanas, y no se arrepintió de nada de eso. ¿Estás seguro de esto, Okage-sama? Preguntó a Shisui con vacilación, incluso él no querría enfrentarse a los sanin en combate. Mientras tanto, Hiraiya, Tsunade e Iruzen se sorprendieron al escuchar esto. A pesar de lo que el hombre se había convertido, una vez fue parte de su equipo, un amigo y una familia. Solo un pensamiento estaba corriendo por sus mentes, ¿qué tan bajo puedes caer más, Orochimaru? Pensé que el trío estaba tristemente la información es absoluta, no hay error. Sin embargo, él no es el líder de este grupo, dijo Baku con calma que... no es alguien que trabajaría bajo el gobierno de alguien. Dijo Tsunade en estado de shock desafortunadamente, hay un hombre, que es más poderoso que él, que incluso llama a ese hombre su líder, dijo Minato amargamente imposible no puede ser silencio. La voz enojada de Minato, atravesó el alma de todos, e inmediatamente cerraron sus conversaciones. ¿Quién es el otro miembro? Preguntó bruscamente a Hiraiya es alguien que pensabas que estaba muerto, Sensei, dijo Minato oscuramente un escalofrío bajo, columna vertebral de Hiraiya, ¿podrían ser esos tres? El otro miembro de la Katsuki que hemos identificado es una mujer, llamada Conan, dijo Minato con firmeza. Hiraiya no podía creer lo que había oído, su estudiante, ahora era un criminal y un camarada de Orochimaru. Él conocía mejor a Conan, ella era una chica muy amable. ¿Qué podría haberla hecho caer tan bajo? ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde diablos estaban Yaiko y Nagato? De repente, una revelación muy horrible se hizo evidente para Hiraiya, ¿podría ser él? ¿Quién es este Conan? Preguntó Kakashi con curiosidad Conan Kaname, un maestro del ninjutsu de origami, papel, y el ninjutsu de estilo tierra. Su genjutsu y taijutsu eran buenos, un kunoichi de rango S de amegakure. Su inteligencia rivaliza con la de Minato, dijo Hiraiya oscuramente ¿cómo sabes tanto de ella? Preguntó a Hiraiya sospechosamente hubo un tiempo en la guerra en el que Hiraiya se había ido sin permiso, Tsunade y Orochimaru lo habían encubierto. Aunque Hiraiya no estaba luchando en primera línea, todavía estaba proporcionando información a Konoha. Este misterio parecía ser un vínculo con la desaparición de Hiraiya. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par cuando recordó quién era esta chica, Conan era uno de los tres huérfanos que Hiraiya había entrenado y cuidado durante la guerra. Estaba a punto de decir la verdad, pero cuando miró la cara rota de Hiraiya, su voluntad se rompió. Hiraiya actuó como un idiota, pero él era el único amigo que ella había dejado en este mundo. El hombre la amaba y había hecho todo lo posible por ella, sin pedir nada a cambio. Ella nunca lo admitiría, pero Hiraiya fue la persona más preciada de su vida. Y verlo en un estado tan roto, la puso triste. Por fuera, parecía que Hiraiya era normal, pero Tsunade lo conocía mucho mejor que nadie. Hubo un tiempo en el pasado en el que habían estado en una relación. Y ambos habían compartido un secreto, ella sabía que si el consejo escuchaba que Conan era el estudiante de Hiraiya, entonces seguirían muchas preguntas que a Hiraiya no le gustaría responder. Algo debería permanecer en el pasado, al igual que lo que habían escondido. Soy el maestro espía de este pueblo, de donde obtré la información no es asunto tuyo. Así que vete a la mierda, dijo Hiraiya enfadado. No quisimos faltarle el respeto a Hiraiya-sama, dijo Shikaku rápidamente. Estos viejos murciélagos seguramente se enojaron con mucha gente. Ella tampoco es la líder, pero esta no es la peor noticia, dijo Minato con tristeza que es peor que esto. Preguntó a Danzo más o menos. Orochimaru ha perfeccionado ese kinjutsu, sandaime-sama, dijo Minato con gravedad. Los ojos de Hiruzen estaban muy abiertos cuando escuchó esas palabras, esto no podía ser cierto. ¿Qué jutsu? Le preguntó a Kagami preocupado Edo Tensei, dijo Minato enfadado. Todos en la habitación se sorprendieron, el jutsu era lo más peligroso del mundo. Incluso una bomba de bestia de cola no era tan peligrosa como ese jutsu, porque no podía ser destruida, ni las personas que son controladas por ella. Te dio un ejército inmortal, que era imparable e indestructible. Esto empeora las cosas, Sensei. ¿Tenemos alguna idea de a quién está controlando Orochimaru a través de ese jutsu? Le preguntó a Kakashi en serio Minato, le dio una mirada triste a su estudiante, no le iba a gustar. A Shirama Senju, Tobirama Senju, Sakumo Ataque, Mito Uzumaki Senju, y un shinobi desconocido, dijo Baku furiosamente. Ahora los ojos de todos estaban abiertos como platillos, ¿realmente los odiaba Kami? Esto es una broma, ¿verdad? Preguntó a Koharu con miedo parece que estoy bromeando, Koharu Gaki. Preguntó a Baku de forma irritante no, dijo Koharu en la rave entonces cállate la puta boca, o te arrancaré las bragas. Dijo Baku enfadado todo el mundo se rió un poco al escuchar ese comentario, mientras que la cara de Koharu era tan leída como el tomate. Solo dos personas no se divirtieron después de escuchar eso, y eran Kakashi y Tsunade. Sensei, ¿realmente está siendo controlado a mi padre? ¿Hay alguna manera de liberarlo a él y a los demás? Preguntó a Kakashi con preocupación a pesar de las diferencias que tenía con su padre, todavía lo amaba, y ver que el alma de su padre era violada era inaceptable para él. Edo Tensei solo puede ser detenido por el propio lanzador, o si la persona que está siendo controlada es de alguna manera capaz de liberarse. Aparte de eso, no hay otra forma posible que sepamos todavía, explicó Minato brevemente ahí dijo Kakashi abatido son conscientes de mi tío y mi abuelo de que están siendo controlados. Preguntó a Tsunade bruscamente no estamos seguros, pero por la información que tenemos, Orochimaru no había comenzado el jutsu, así que nada se puede decir claramente por ahora, dijo Baku en claro trayoso, dijo Shikaku preocupado o Kagesama, con enemigos tan peligrosos, voy a necesitar más soldados a la luz negra, pero todas mis fuerzas están en el frente o detrás de las líneas enemigas, y personalmente no tengo tiempo para ir en busca de reclutas excepcionales. ¿Tienes algún otro candidato posible que pueda ayudarnos a ganar esta guerra? Preguntó a Baku con urgencia por una vez, Minato asinó con confianza y sacó un archivo grande de su cajón, en el escritorio de Malera. Sabía que esto iba a ser difícil, así que yo mismo seleccioné a 300 reclutas más, todos son capaces, dijo Minato con firmeza me gustaría conocer algunas de sus capacidades, ya que todas las personas aquí son las personas de mayor confianza en este pueblo, sería bueno que puedan escuchar que todavía tenemos guerreros talentosos en nuestro país, que nos ayudarán a ganar esta guerra, solicitó Baku Minato pensó en la propuesta de Baku y miró a toda la gente de la sala. Definitivamente necesitaban algo, para levantar el ánimo y la sugerencia de Baku era correcta. Te diré algo, pero recuerda que esta es información de alto secreto que no revelarás a nadie, no que puedas hacerlo de todos modos, dijo Minato con una sonrisa que quieres decir. Le preguntó a Danzo sospechosamente eso no es asunto tuyo, o quieres que te corte la cabeza, dijo Minato peligrosamente he puesto sellos en todos tus cuerpos, incluso si quisieras decírselo, nunca podrías contarle a nadie sobre la luz negra o nuestra estrategia. Ni siquiera un yamanaka puede abrirse paso, porque si lo intentan, entonces ambas partes morirían, pensó Minato tortuosamente era un kage, y si una cosa que todos los kages sabían, era nunca confiar ciegamente en nadie. Esta fue la regla más importante del mundo del shinobi. A lo largo de estos años, Minato había marcado a todos los líderes del consejo y militares con sus sellos, por lo que no salen secretos importantes. Minato luego sacó el archivo y comenzó a leer su contenido brevemente Naruto Namikaze, un poderoso usuario de estilo acuático, kekaigenka y desconocido, el resto de las habilidades están clasificadas. El sentido de la inteligencia está a la par con un shunin y buenas habilidades de liderazgo. Actual heredero del clan Namikaze e hijo mayor del cuarto okage Mikasa Ackerman, una persona de alto nivel. Mantiene la calma bajo cualquier circunstancia, tiene una velocidad y fuerza antinaturales. El resto de la información está clasificada a Armin Arler, el más inteligente de su generación. Tiene un coeficiente intelectual superior a 200, aunque físicamente débil, pero tiene todos los rasgos posibles para ser el próximo comandante de Hounin de este pueblo. El resto de las habilidades están clasificadas anko mitarashi, una chica dura. Se especializa en taijutsu y ninjutsu. Una de las más peligrosas de su generación Yugao Uzuki, un kunoichi talentoso que tiene un gran talento para la espada, y un buen usuario de rayos, Ana Inuzuka, la hija de Tsume Inuzuka y heredera del clan Inuzuka. El mejor recluta posible para un equipo de reconocimiento o una buena adición para un equipo de ataque, el resto de las habilidades están clasificadas a Yate Heko, otro niño talentoso, tiene un gran talento para la espada y el ninjutsu de fuego. Un buen infiltrador, el resto de las habilidades están clasificadas a Obayama Shiro, un buen sensor, tiene un gran talento en genjutsu shizune kato, tiene un gran talento en ninjutsu médico, tiene el potencial de pasar a Tsunade Senju en unas pocas décadas. Un buen recluta para la unidad médica Ranjiku Matsumoto, nacido con un poderoso chakra, tiene habilidades que han sido clasificadas. Un candidato muy prometedor para el equipo de ataque Izumi Kamizuki, se especializa en armas y ninjutsu de estilo agua. Kotetsu Agane, se especializa en armas y es un poderoso usuario de estilo de fuego, Yamato Nohara, un poderoso usuario de estilo tierra, tiene una gran resistencia y fuerza. El resto de las habilidades están clasificadas, reclutando prometedor para la división de reconocimiento Genma Shiranui, una poderosa usuaria de estilo fuego, posee una gran velocidad e inteligencia raído, se especializa en taijutsu y armas y washi, un raro especialista en fuinjutsu y uno de los mejores reclutas posibles para el equipo de comunicación y el grupo de trabajo de emergencia. El consejo de guerra se sorprendió bastante después de enterarse de la existencia de niños tan poderosos, probablemente había muchos más de niños tan excepcionales. Si se entrenan adecuadamente, podrían convertirse en una fuerza letal, que podría destruir a cualquier enemigo. Hay 284 niños más que han sido elegidos para la luz negra. Si aceptan huirse, entrenelos bien y espero buenos resultados, ordenó Minato como quieras, o Kagesama, dijo Baku sinceramente estaba satisfecho, si había una cosa que amaba de Minato, era que nunca dudó. Tuvo las agallas de hacer lo que era necesario, y nunca le importó un carajo lo que nadie más pensara. Minato era muy similar a Tobirama, la forma en que gobernaban, sus pensamientos, incluso sus caras eran similares, ambos eran maestros de la teletransportación, si uno pudiera decir, esa es una buena noticia, dijo Shisui con voz aliviada o Kagesama, tengo un plan en mente que puede ayudarnos a obtener ventaja sobre nuestro enemigo, dijo Shikaku con firmeza que tienes en mente. Preguntó a Minato con curiosidad Shikaku luego miró a Baku con firmeza a Baku Taichou, con tus fuerzas actuales, ¿crees que puedes mantener un frente entero? ¿Cuánto tiempo llevará entrenar a estos nuevos reclutas? Preguntó a Shikaku con curiosidad si, puedo mantener todo un frente con mis fuerzas actuales, pero sin refuerzos sufriremos grandes bajas. Mis fuerzas son fuertes, y en una batalla frontal pueden demoler a todo un ejército, pero si tenemos que mantener un frente entero, estaríamos estirados, y el enemigo probablemente nos abrumaría, explicó Baku sinceramente o Kagesama, propongo dividir todo nuestro ejército en 5 divisiones, dijo Shikaku en su garmente. Shikaku luego señaló hacia el mapa del mundo shinobi. Estamos justo en el centro del mundo shinobi. Planeo dividir nuestras fuerzas en 5 divisiones. La primera división será una fuerza de batalla de gama media, que se desplegará directamente en las fronteras de Kumo. Será una fuerza de batalla de 4.000 shinobi la segunda división, será una fuerza de batalla de corto alcance, ahora jugará un papel importante en la guerra, porque se infiltrará en el país del río, que está justo al lado de Kusa y está muy cerca de Iwa. Los ejércitos de Iwa generalmente tienen shinobi con afinidad a la tierra, prefieren el combate cercano, y la segunda división será la mejor para lidiar con ellos. Consistirá en 4.000 shinobi listos para la batalla. La tercera división, será una división de batalla de corto medio alcance, se desplegará en el país de las olas y su objetivo principal sería retener a las fuerzas de Kiri y evitar cualquier ataque sorpresa de Kumo por mar. Tendrá 5.000 shinobi listos para la batalla, esta división tendrá un gran número de Black Ops de Ambu. La cuarta división sería una división de batalla de largo alcance, se desplegará junto a la primera división. Su objetivo principal sería destruir las fuerzas avanzadas de Kumo e infiltrarse en su país. También proporcionará apoyo táctico a la tercera división en la ola, en caso de emergencia. Tendrá 3.000 shinobi. La quinta división sería una división de batalla especial, consistiría en nuestro shinobi Kekai Genkai y todas las fuerzas rebeldes de Kiri. Se desplegará justo en el centro del país de fuego, cada división necesitaría apoyo y el objetivo principal de esta división sería proporcionar refuerzos a todas las divisiones y suministros. Pero apoyará principalmente a los soldados de luz negra y protegerá la región sur del país de los bomberos. ¿Por qué es eso? Preguntó a Minato con firmeza planeo desplegar toda la fuerza de luz negra en las fronteras de Iwa, Taki y Kusa. Retendrén al enemigo el mayor tiempo posible, y cuando la segunda división se infiltre en el territorio de Iwa desde el país del río, luego con el apoyo de la quinta división, la luz negra también puede avanzar y destruir a Iwa. Pero las bajas en la luz negra serían muy altas, argumentó Danzo te estás olvidando de Danzo San, la luz negra son paracaidistas, pueden destruir al enemigo más rápido que cualquiera de nuestras fuerzas. La razón por la que están desplegados allí, porque a Iwa le gusta cargar de frente, con las armas que tienen las fuerzas de la luz negra, pueden aniquilar al enemigo tanto desde el aire como desde el suelo. Además, tendrán el apoyo de la segunda división, así como de la quinta división. Las casulatilles serán altas, pero para esto están entrenados, explicó Shikaku brevemente qué pasa con la división médica. Habrá muchos heridos de todos los frentes, dijo Tsunade con urgencias y, una pequeña compañía de nuestros mejores médicos estará estacionada en Azuko, es una pequeña base que habíamos desarrollado durante la guerra anterior. Está muy cerca de todas las divisiones, por lo que las víctimas se pueden mover allí fácilmente, mientras que las divisiones de batalla también tendrán algunos médicos de campo. En caso de urgencia, podemos enviar la unidad médica de luz negra, dijo Shikaku en la oscuridad. ¿Puedo hacer una sugerencia? Le preguntó a Kagami. Menato asintió si había algo que sabía sobre Kagami, que era un buen táctico. Recomiendo la formación de una pequeña unidad de ataque sorpresa, mientras que Black League puede lidiar con Iwa, el resto de las empresas también necesitan algo de apoyo táctico. Esta unidad sorpresa puede realizar misiones de Black Ops con el apoyo de la quinta división, sugirió Kagami una muy buena idea, todavía nos quedan algunos shinobi, y se pueden transferir a esta unidad, dijo Hiruzen con curiosidad para mantener la comunicación y transferir Intel, también tenemos que formar una división de inteligencia, dijo Kakashi brevemente así que así sea, formaré un sensor, así como una unidad de Intel, que nos proporcionará actualizaciones sobre el enemigo, transferirá información y mantendrá la comunicación entre nuestras diferentes divisiones, dijo Minato con severidad pero que pasa con nuestra seguridad interna, tiene que haber algo de ley y orden en la aldea. Nuestro shinobi estará en primera línea, ¿cómo se supone que vamos a mantener la paz en el pueblo? Preguntó brevemente a Omura la policía mantendrá la paz en el pueblo. Algunas personas de mi clan, así como algunos poderosos shinobi, te ayudarán a mantener la paz en el pueblo, dijo Kagami con confianza todo está decidido, ¿alguien tiene alguna objeción o sugerencia? Habla ahora ordenó Minato ninguno de los miembros respondió así, Minato entendió que todos estaban de acuerdo con este plan. Shikaku, eres el mejor estrangultor del mundo. Estamos orgullosos de tener a alguien como tú en nuestras fuerzas, tú y el clan Nara son el orgullo de este pueblo, felicitó Minato con orgullo es un trabajo problemático, pero siempre protegeremos este pueblo. Okage-sama, tienes que nombrar a los comandantes de diferentes divisiones, sugirió Shikaku Hiraiya-sensei, será el comandante de la primera división, dijo Minato con firmeza Hiraiya asendo con la cuenta, lo que indica que aceptó el trabajo. Hiruzen-sama será el comandante de batalla de la segunda división. Con su experiencia e inteligencia puede infiltrarse en las fronteras de Iwa muy rápidamente, ordenó Minato los llevaré a la victoria, dijo Hiruzen con firmeza Kakashi, mientras eres joven, tu inteligencia está a la par con un Okage, has luchado en una guerra y tienes el respeto de todo el pueblo. Eres un héroe, un icono sangriento. Tus hombres se enfrentarán a un enemigo peligroso, y necesitarán a un hombre como tú en el frente. Te nombro comandante de la tercera división. La tercera división defendería a Konoha hasta el último hombre.